Los nuevos modelos de negocio que triunfan en el mercado son aquellos que aportan valor y los viejos deberán incluirlo entre sus prioridades, si no lo tienen ya, para sobrevivir. Otro concepto clave de las compañías que triunfan es el de plataforma, como por ejemplo Spotify. Y en la vorágine vertiginosa de la transformación digital, cuyos efectos se verán en el largo plazo, lo que nos diferenciará del resto serán las personas y si son equipos diversos, pues aún mejor.